Aprendió que pero no lo hiciste, ¿sabes? Sí, sí. Porque yo aprendí especialmente, ¿de qué es lo que pasa? ¿De qué es lo que pasa? ¿Sí? No tengo nada, ¿de qué? ¿Metro? No tanto de... Acabemos no lo sé. ¿Puedo hacer la máquina? No sé, yo estoy... No es un poquito más de nunca. ¿Qué pasa? ¿De cómo es lo que pasa? ¿Qué te puedo con la un de en frente? Gracias.